Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta muy coreana. Había mucha gente que me preguntaba sobre un kimchi rápido y fresco. En Corea al kimchi rápido le llamamos kotsori. Es súper sencillo y súper rápido y no tenemos que esperar a que se fermente para disfrutar. Y como también me decían que en algunas ciudades es difícil de encontrar la chicoria o col china, hoy traje una receta que en vez de la chicoria vamos a usar las lechugas. El primer ingrediente es la lechuga, ya están lavadas y desinfectadas. Cortamos de un grosor de 2 a 3 centímetros. Pueden usar lechugas italianas y también las sangrías. Ya que estén cortadas pasamos a un bol. Ahora cortamos la zanahoria. Cortamos en tiras finas lo más finito posible. También vamos a cortar la media pieza de cebolla en corte juliana. Ya que tengamos las verduras listas, lo ponemos en el bol de lechugas. Listo, ahora vamos a preparar la salsa. En un bol con salsa de soya agregamos kochukaru, el polvo chile coreano. También agregamos azúcar, ajo picado, salsa de pescado. Esta salsa sí es indispensable en kimchi. También agregamos cebollín picado, solo la parte blanca. Ajo joli tostado y aceite de ajo joli. Ahora mezclamos bien. Solo nos queda un paso. Agregamos toda la salsa que preparamos al bowl de lechugas con verduras. Y mezclamos con la mano suavemente hasta que la salsa quede uniforme en todas las lechugas. Listo, ya terminamos. Qué fácil, ¿verdad? De verdad está súper, súper fácil. Pero a diferencia del kimchi, este tenemos que consumir en el mismo momento de la preparación. No podemos dejar mucho tiempo ni en la refrigeración. Como sale agua de las verduras y empieza a llenar de agua con la salsa. Entonces las verduras pierden su sabor y su textura. Podemos decir que es una ensalada coreana. Si alguien extrañaba kimchi pero no podían preparar, intenten esta. Está fácil, es fresco y es fácil de conseguir los ingredientes. Preparen poca cantidad para que disfruten con su sabor máximo. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.